En el video de hoy te voy a contar qué es y para qué sirve la nueva cuenta en Estados Unidos que brinda Wallbit. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público que gana Argentina y en el día de hoy les vengo a hablar sobre Wallbit, la nueva vintage que está otorgando cuentas en Estados Unidos a personas que viven en Latinoamérica. Para que tengan todo ordenado, este video lo vamos a dividir en 5 secciones principales y se los voy a estar dejando bien separado en la línea de tiempo para que vayan directo a la parte que les interesa. Además, les aclaro que si descargan la app y les preguntan quién los invita, si ponen el código LUCIOAM les van a estar regalando 5 dólares en devoluciones cuando utilicen la tarjeta que les brindan. Dicho esto, arranquemos con el video. Punto número 1. ¿Qué es Wallbit? Wallbit es una aplicación que te permite crear una cuenta bancaria personal en los Estados Unidos desde países como Argentina, Colombia y México, aunque en el futuro es posible que sean muchos más. Esta cuenta bancaria que vamos a poder crear desde la app está custodiada por Bancor Savings Bank. Un importante banco de Estados Unidos fundado en el año 1852. Además, y como detalle no menos importante, la cuenta va a estar asegurada por la Federal Deposit Insurance Corporation por un monto de hasta 250.000 dólares. Finalmente, otra cuestión a destacar de esta vintage es que está respaldada por WayCombinator, una de las aceleradoras de startups más prestigiosas de Estados Unidos que ha apoyado a empresas como Airbnb, Twitch, Coinbase, Reddit o Stripe en sus inicios. Punto número 2. Beneficios de la app. Una de las principales funcionalidades que está ofreciendo Wallbit actualmente es la de retirar dinero de plataformas como Payoneer, PayPal o Wise. Para esto, lo único que van a tener que hacer es enviar una transferencia a CH, es decir, dentro de Estados Unidos, hacia la cuenta que le genere Wallbit en ese país. Cuestión que veremos más adelante en este video. Ahora, vos te preguntarás, ¿y se puede retirar dinero desde Wallbit hacia una cuenta bancaria en Argentina, por ejemplo? Y la respuesta es que sí, y a un tipo de cambio cripto. Además, y en caso de que tengan la oportunidad, podrán reemplazar esos métodos de pago, ya sea Payoneer, PayPal o Wise, y recibir el dinero directamente en la cuenta bancaria estadounidense que les provee Wallbit. Por otra parte, dentro de la app, van a tener la posibilidad de invertir en distintos instrumentos del mercado norteamericano y del mundo, como acciones, ETFs y bonos, por medio de la cuenta de inversiones. Finalmente, otro beneficio distintivo a otras aplicaciones que tiene Wallbit es que con un simple clic van a poder activar un rendimiento anual en dólares que se va a pagar dependiendo de la rentabilidad de los bonos norteamericanos, una de las inversiones más seguras del mundo actualmente. Pero acá hay una cuestión importante a tener en cuenta que como contador me compete comentarles. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like y un comentario de agradecimiento o crítica. No te cuesta nada y me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si te quedan nuevas sobre la plataforma, podés consultármelas en la comunidad de Telegram, a la cual podés unirte con el link de descripción. Es posible que, de acuerdo a las nuevas normativas de información automatizada de datos de cuentas de argentinos en Estados Unidos, que comenzarán a regir a partir de 2025 y serán retroactivas hacia enero de 2024, se informen todas las cuentas de argentinos que generen al menos 11 dólares de intereses durante el año. Por ende, si bien la cuenta que nos genera Wallbit para mover nuestros fondos en Estados Unidos y retirar nuestro dinero de estas plataformas no esté alcanzada por no generar rendimientos, es posible que esta función de cuenta remunerada sí lo esté. ¿Y a qué voy con esto? A que si ustedes tienen toda en regla en Argentina, no habrá de qué preocuparse, pero de lo contrario habrá que pensar dos veces antes de activar esta función. Punto número 3. Costos de Wallbit. Con respecto a los costos, en pantalla les voy a dejar un detalle de cada uno de ellos, pero les voy a hacer un resumen de los más importantes. El primero a tener en cuenta es el de retiros a CH, es decir, si ustedes quisieran enviar dinero a otras cuentas bancarias dentro de Estados Unidos. Ese costo asciende a 5 dólares. Por otra parte, y con respecto a la tarjeta Mastercard que tienen disponible actualmente de manera virtual, pero próximamente será física, que les permitirá, por ejemplo, comprar pasajes sin impuestos en Argentina, no existen costos y tarifas asociadas a Wallbit, sino que esto estará directamente relacionado al tipo de cambio que les van a estar tomando, que en Argentina va a ser el MEP. Y no se olviden que dentro de esa funcionalidad van a tener la posibilidad de obtener 5 dólares en cashback si quieren la cuenta con el código LUCIOAM que les voy a estar dejando acá en pantalla. Por otra parte, otro costo que es importante que tengan en cuenta es el costo por cuenta inactiva. Este costo va a ser de 2 dólares mensuales en caso de que su cuenta tenga menos de 500 dólares en el balance total y no hayan realizado un depósito, retiro ni usado su tarjeta en los últimos 3 meses. Básicamente, con esto les están diciendo que si crean la cuenta tiene que ser para usarla y no simplemente porque es gratis. De todos modos, hablando con representantes de Wallbit, me comentaron que antes de cobrarles esos 2 dólares les van a avisar con tiempo por email y que el proceso de cierre de cuentas es muy sencillo y pueden hacerlo en 3 clics en caso de que no quieran usarla más. Finalmente, y probablemente uno de los que más les importe a las personas que viven en Argentina se relaciona con los costos asociados a los retiros en precios argentinos. En este caso, los costos van a ser implícitos, ya que la comisión va a salir de una diferencia de tipos de cambio, lo que quiere decir que nos van a pagar un poquito menos que lo que vale el cambio cripto en Argentina en ese momento. Punto número 4. ¿Cómo crear la cuenta? Una vez que cliquen en el link que les dejé en la descripción, los va a llevar esta interfaz. Acá van a poder investigar un poco del sitio web de Wallbit que va a ser más o menos un resumen de todo lo que les dije anteriormente. Dicho esto, vamos a clicar en donde dice Registrarse y acá lo primero que les van a pedir es un email. Ingresado al email, cliquen en donde dice Continuar. Van a tener que crear una contraseña. Una vez creada, cliquen en Siguiente. Y acá van a poder ingresar el código que les dije anteriormente. Ingresado al código, cliquen en donde dice Create My Account. Como ven, nos envían un correo para que corroboremos ese email. Venimos al correo y el último es de Wallbit. Copiamos este código de 6 dígitos y volvemos a Wallbit. Clicen donde dice Ingresar Código y lo pegamos. Y como ven, para continuar con el proceso, van a tener que escanear este código QR que los va a llevar a descargar la aplicación. En la app, les van a pedir algunos datos más y una verificación de documento y de datos biométricos. Posterior a eso, ya van a poder utilizarla. Punto número 5. Ejemplo de retiro de una plataforma del exterior como Payoneer. Finalmente, como último punto de este video, les voy a explicar sencillamente cómo retirarían dinero, por ejemplo, desde Payoneer, hacia una cuenta bancaria en Argentina por medio de Wallbit. Para esto, vamos a volver a la pantalla. Lo primero que van a tener que hacer es cargar la cuenta estadounidense de Wallbit en Payoneer. Para esto, desde el inicio, van a venir a donde dice Cuentas bancarias. Acá van a ir a donde dice Cuentas bancarias propias. Y acá van a ir a donde dice Añadir cuenta propia. Acá van a ingresar que es una cuenta personal y el país va a ser Estados Unidos. La moneda de la cuenta va a ser dólares y cliquemos en donde dice Siguiente. Acá, en nombre del banco, van a poner otro y van a ingresar Bangor Savings Bank. Nombre del titular de la cuenta van a ser ustedes. Y el número de cuenta y número de ruta les voy a estar dejando acá en pantalla cómo buscarlo dentro de la app. Y el tipo de cuenta va a ser Checking. Acá confirman los datos de la cuenta bancaria de arriba y cliquen en donde dice Siguiente. Y finalmente, como medida de seguridad, los va a ser ingresar los datos de su cuenta Payoneer para confirmar que son ustedes los que están queriendo cargar esta cuenta. Hecho eso, cliquen en donde dice Añadir cuenta bancaria. Una vez que la agreguen, puede tardar hasta 3 días hábiles en figurar acá dentro de Payoneer. Finalmente, una vez que esté agregada la cuenta, van a ir a donde dice Retirar y Convertir. Van a cliquen en donde dice Retirar fondos a mi banco. Y acá, en donde a mí me aparece la cuenta de Facebank, cuando esta cuenta esté cargada, debería aparecer como Wallbit o Bangor. Acá seleccionan qué saldo van a utilizar de Payoneer, en mi caso del balance en dólares. Y abajo van a ingresar el monto a transferir. Y como ven, previo a llegar a Wallbit, vamos a tener un costo del 2% que es meramente de Payoneer. Cliquean en donde dice Revisión, revisan que todo esté correcto y cliquen en donde dice Transferir. Una vez que el dinero les llegue acá a Wallbit desde Payoneer, van a cliquen en donde dice Enviar Dinero. Acá van a cliquen en donde dice Argentina, Enviar Pesos. Acá van a agregar su cuenta y van a cliquen en donde dice Continuar. Tildan en esa cuenta y acá, previo al retiro, ya les van a decir la cotización que les van a estar tomando. En pantalla les voy a dejar el precio del dólar cripto en el día de la fecha para que puedan compararlo. Una vez que convierten, el proceso es muy similar al de una transferencia común y corriente. Entendido eso, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video.